La importancia de pensar a Néstor Kirchner en su posición ideológica de convocatoria te demuestra, absolutamente te demuestra, con enorme claridad, que en el mismo instante donde él decía, es necesaria tal cosa, la hacía, no se quedaba tranquilo hasta que no esté hecha, hasta que no esté realizada. Y si la extensión de tiempo entre la realización de la misma y todas las cosas anteriores, que había que lograr para realizarla, era hacer un montón de cosas más, revisaba que una por una esas cosas fuesen hechas. Uno de los recuerdos más importantes de uno de sus discursos como presidente de la nación, fue cuando en un discurso se dirigió a los jefes de Estado, a los jefes de gobierno, y propuso y señaló que los objetivos de gobierno y los ejes directrices de gestión para que el conjunto de la sociedad argentina sepa hacia dónde vamos y cada uno pueda a su vez aportar su colaboración para la obtención de los fines que los argentinos debemos imponernos por encima de cualquier divisa partidaria, es que nos planteemos construir prácticas colectivas de cooperación que superen los discursos individuales de oposición, porque en los países civilizados con democracias de fuerte intensidad, los adversarios discuten y disienten cooperando, por eso los convocamos a inventar el futuro. Esas fueron las palabras de Néstor Kirchner. Lógicamente, si vos pensás que se formó unidos y organizados, que se formaron un montón de situaciones a raíz de discursos, ideas y trabajos, el respeto por las diferencias es la única forma de convocar a la cooperación. Y la cooperación, la cooperación, existe ante enemigos comunes. Si vos pensás el mundo desde esa visualización, tenés que reconocer que hay situaciones en las cuales no debe ni puede existir cooperación, sino confrontación. Entonces, que puedas diferenciar una cosa de otra, te demuestra y define si estás hablando de una cosa o de otra. Cuando se trata de enfrentar a los enemigos históricos de una nación, vos no podés pretender que se colabore con tales enemigos, ¿no? Me parece que huelga y sobran las palabras que puedan invitar a pensar el porqué, ¿no? Ahora bien, ahora bien, pensando estas cuestiones, la desigualdad no es precisamente un camino hacia la cooperación, no es un gesto de cooperación, ni es una realización de nada.